Hola, mi nombre es Alma Salcedo, soy Mecho Soprano, en esta oportunidad estoy haciendo el personaje de Dora Pella en la ópera bufa de Mozart, Cosifantute. Los invitamos a todos a acompañarnos desde el 9 al 18 de octubre, estaremos acá en el Centro Cultural Chacao, viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 5. Los esperamos. Gracias.